Estoy muy contento de estar acá y decirles que me nace leerles una primera poesía para ambientar esto. Un primer poema, quiero decir. Que es el más general que me parece recoge algo de lo que a mí me motiva. Y pareciera que, me lo decía hoy día en la mañana en la Universidad de Usach, un ingeniero. Pero, es tan difícil, lo mismo que se ha mencionado, pescar las ciencias duras con las ciencias blandas, teóricamente. Pero quiero partir por eso, finito e infinito. El número uno es la unidad. También es individualidad. Es uno y es todo. Es unidad y es unicidad. Es yo, es tú, él y ella. Ellos, nosotros y vosotros. Todos en uno y uno en todos. Es tu verdad, es mi verdad, es nuestra verdad, es la de todos. Es tu Dios, es tu Dios, es mi Dios, es nuestro Dios, él, universal, el uno, lo único, la unidad, la unicidad. Uno somos, somos todo, orden y caos, finito e infinito. Ese es mi primer regalo. Quedo a disposición. Muchas gracias, senador. Les felicito por la poesía. Bueno, yo también creo que cualquiera de ustedes que están presentes acá pueden hacer las preguntas que quieran al autor de este libro, Miradas. Pero yo le quiero hacer la siguiente consulta. Usted es político. ¿Por qué hacer poesía? ¿Cuál fue la razón? Yo desde hace mucho tiempo vengo escuchando prácticamente desde que tengo uso de razón, algo que dice la ciencia, que somos un homo racionalis, que somos un homo sapiens. Y yo he estudiado año tras año intensamente hasta sacar mi magisteris, después sacar mi doctorado y cada día me convenzo más que de racional, pocaso, muy poco. Lo que yo pienso que somos es un homo emoticus. ¿Qué significa eso? Que no funcionamos por ideas. Funcionamos por emociones. Funcionamos por sentimientos. Por emociones somos capaces de dar la vida. Y entonces he querido marcar en este vuelco el que, en mi opinión, y además en mi tesis doctoral, hice mucho desarrollo sobre esta temática. Y quiero decirles además que todas las tendencias de investigación contemporánea, incluida la teoría memética y la teoría mórfica, que es lo que habla en definitiva, es que el ser humano no solo tiene genes en su información, el ser humano tiene memes, que son unidades de información cultural e información emocional. Y yo creo a pie juntilla en aquello y cada día me convoco más en esa línea. Y por eso que me gustó tanto cuando se resumió algo que yo he dicho en presentaciones anteriores. ¿Qué pretendo yo con esto? Desvestir mi alma. Volcarla hacia los demás. ¿Y qué pretendo con mi actitud? Hacer de la emoción una fiesta compartida, sentida. Eso es. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna aclaración, porque nos ha dado una lección de temas que yo honestamente no conocía. Esto de los memes, por ejemplo. Aparte de tener una amiga que se llama... No tengo idea. Pero en fin. ¿Y por qué en la tecnología nos vamos a las emociones? Porque su especialidad más bien iría por el camino de la tecnología más que de las emociones. Yo en mis investigaciones he anclado mucho en un enfoque que tiene pensadores de pensamiento muy profundo. El más destacado y luminoso Heidegger. Que lo que dice es que nosotros vivimos en el lenguaje. Y después Wingenstein dice que es el lenguaje el que construye la realidad. Y yo le agrego de que el lenguaje vive en la emoción. Y digo que el lenguaje no es vinculado a lengua. Porque al gesticular estoy haciendo lenguaje. Al poner un color estoy haciendo lenguaje. En fin. El lenguaje es algo mucho más amplio, mucho más grande. Entonces lo que yo pretendo con esto, también es que el lenguaje construye realidades. Y me adelanto. ¿Por qué todos mis trabajos tienen que ver con miradas? Lo que hago en televisión conduciendo programas de conversación se llama Nuevas Miradas. Mi libro se llama Miradas. Uno de los documentos tiene que ver con nuevos enfoques. Porque yo lo que creo es que nosotros tenemos que sacudirnos de nuestras miradas. Estamos anclados en paradigmas completamente disfuncionales con el mundo contemporáneo. Desde que nos educan, desde que hacemos uso de razón de las primeras experiencias educativas, nos enseñaban que teníamos que ser alumnos de siete. O sea, individualismo. Pero en realidad la vida individualmente no se triunfa. Solo se triunfa si se trabaja colectivamente, si hay capacidad gregaria, si hay capacidad de trabajo en equipo. Quizás uno de los grandes problemas que tiene Chile es que algunos se creen muy exitosos porque tienen 25 mil dólares per cápita, pero no se dan cuenta que hay otros que apenas paran la olla. Y no hay conciencia de aquello. Y pareciera que son asépticos a esa situación. Entonces, a mí me parece que estos elementos son muy importantes al... Yo gestar una forma de aproximarme a la política. Y porque además creo que la política desborda el actuar de lo político o en la política o en las instituciones políticas. La política está en todo acto que nosotros tengamos. En cada relación. La política es interacción. Toda interacción tiene elementos políticos. Muy bien. ¿Alguna consulta? Bueno, y a propósito de mirada, ¿cómo ve usted el futuro de este país, honorable? ¿Cuál es su mirada respecto al tema? Yo quisiera... Yo quisiera... Contestar con algún verso, ¿eh? Con algún... Bien. Les voy a contar cómo veo a mi vida. Entera plenitud. Confieso que he vivido pletórico de juventud. Disfrutando momentos en total plenitud. He sido feliz. Con respeto y libertad. Me entrego al compartir en generosa integridad. Plena fraternidad. Maravillosa humanidad. En continuo convivir. En permanente fluir. Emoción y sentimientos fundados en la amistad. Relaciones que ennoblecen confianza y solidaridad. ¿No le gustó ese? Ahora, antes que me pregunten algo, quiero decirles que este libro tiene mucho de identidad. Tiene mucho que ver con algo que a mí me hace estremecer. Yo tengo una relación, soy geógrafo de formación base. Y entonces, la forma de convivir, la forma de mirar, la forma de interactuar con los paisajes, para mí es una cosa muy particular. Donde otros ven tierra, yo veo estructuras, yo veo formas, veo cuestiones de la geología, cuestiones de la geografía. En fin, entonces, desde esa perspectiva, siempre he reclamado la falta de identidad respecto del mundo andino, del mundo del desierto. Voy a leer un par de poemas sobre eso. Desierto, espacio telúrico y sideral, tus entrañas guardan huellas, surcos de muerte, que es vida mineral. Ser del desierto, hijo del sol salvaje, domas naturaleza, a fuerza de coraje. Semilla de vida, de milenario latir, latencias ancestrales, supieron bien parir. Licanantay y camanchacos, tiaguanacos, incas y moches, parajes domados por hijos de dioses. Y viniendo más cerca, oye, les quiero leer una que es Crisola Andino. Crisola Andino. Este recoge mucho de lo que yo veo en el desierto y de lo que veo en los rostros. Yo soy un personaje que vive en el close up. ¿Qué es el close up? Es el mirar las caras. Yo miro mucho las caras, miro mucho los rasgos. Y allí voy decodificando cosas. Algunas de esas están acá. Como un ancestro, semilla germinal, dispersos como vientos, desde un punto original. Crisol biológico, testimonio genealógico, originarias andinas, migraciones ultramarinas. Movidos por la deriva, especies en expansión, aprendizajes constantes en decisiva adaptación. Competencias adquiridas en diversas latitudes, intercambio de experiencias, telúricas multitudes. Caminantes de las estepas, migrantes glaciales, siguiendo la huella de columnas animales. Nuevas oleadas marinas que cruzaron los mares, siguiendo las corrientes y los vientos tutelares. Errantes vagabundos, poblaron nuevos mundos adheridos a la dorsal cordillera monumental. Amalgama de culturas, forma, color, ritmo y sabor. Mestizaje, generoso. Mundo andino, maravilloso. Hay algunos amigos míos que han leído algunos de los poemas, algunos incluso en otra lengua. Quizás, Alan, primero. Vamos a presentar un poema traducido en inglés. Y quiero decir que a mí me parece un título mejor para este libro habría sido Conexiones. Porque estos poemas son como enlaces, vínculos y conexiones, como se dice, con los antepasados y especialmente con la tierra. Así como este poema que vamos a presentar. Buenas noches, en esta oportunidad vamos a declamar el siguiente poema. Abuelos Ancestrales. Ancestral grandparents. Entre volcanes y salares. Among volcanoes and salt flats. Montando la dorsal andina. Riding the spine of the Andes. Rostros de piel curtida. Faces of leathery skin. Atesoran sabiduría. Treasured wisdom. Abuelos Ancestrales de Ritmo Cancino. Slow-paced ancestral grandparents. Cotidiano homenaje. Daily pay homage. Al Ancestro Andino. To their Andean ancestors. Rasgos de otras longitudes. Traits from other longitudes. Huellas de largo caminar. Tracks from long wanderings. Que atraviesan latitudes. Traversing latitudes. En milenario migrar. En millenary migrations. Esos llegados del norte. Some came from the north. Otros sobre los vientos. Others arrived on the winds. Saltando entre las islas. Jumping from island to island. En oceánico derivar. Adrift on the sea. Ambientes contrastados. Contrasting settings. Sol, desierto y mar. Sun, desert, sea. Torrentes de lluvia estival. Torrents of summer rain. Ráfagas de viento habitual. Gusting winds. Calor abrasador al cenit. Scorching heat overhead. Gelidos fríos al nadir. Freezing cold below. Geografías desafiantes. Defiant geographies. De duro vivir. Rough living. Bueno, ellos trabajan conmigo y casi todo lo que vamos haciendo lo vamos traduciendo. Por ejemplo, la entrevista que salió este sábado por UCB Televisión. Ustedes lo vieron, los que tuvieron la oportunidad porque no estaban viendo el partido. Una entrevista a Alejandro Jodorowsky. La tradujimos al inglés. Y de 5.000 visitas llevamos ya 25.000 visitas. Bueno, y el mundo global se va abriendo de una manera increíble cuando uno va también abriendo sus lenguajes. Siguiendo en esta línea, me gustaría presentarles una que es muy pequeña, muy cortita, pero que me gusta mucho. Hijos de la tierra. Geografía ignia. De costra calcinada. Tierra de contrastes. De misterios jalonada. Hijos de la tierra. Milenarios de sabiduría. Saber que hace cultura. En desértica natura. Viajeros del tiempo. Cultura de vivencias. Dominadores del desierto. Amanecer de latencias. ¿Hay algún amigo que haya preparado algo? ¿Samuel? Samuel viene de Chillán. Amigo mío, también le gustan estas cosas. Nos unen lazos fraternales. Y le agradezco mucho que haya venido hasta acá. Aquí mismo. ¿Samuel? Hola, buenas noches. Con Carlos nos conocimos antes de vernos. Y esa también es una particularidad. Cuando uno está cansado, hasta le sobran los lentes. Carlos, yo voy a leer amistad. Bueno. Y antes me voy a permitir, como una pequeña presentación, decir que lo perfecto es una esperanza. Las cosas son como son y esa es la verdad. Amistad. Destino común, anclaje de emociones, sentido del vivir, ennoblece corazones. Amistad. Fuerza de relaciones que instalan tradiciones, generosa cualidad. Tejido social, tejido social que afirma lazos forjados en la vida, huella de nuestros pasos. Sentido del fluir, potencia del sentir, desde el yo hacia el nosotros, puestos en el lugar de otros. Alimento del alma, que fluye en la calma, del sentir que un amigo vale más que cualquier bien. Almas ennoblecidas, templadas en el sentir, sentimientos del querer, en cada nuevo amanecer. No solo las personas nos alegran en el vivir, especialmente los animales, apoyos emocionales. Al perro se lo conoce como el mejor amigo incondicional partido, leal y comprometido. Puede ser un ave, con su hermoso trinar, puede ser un perro, con su alegre ladrar. Actitud de vida, raíz de humanidad, que cruza barreras, borrando fronteras. Espíritu fraterno, que navega en el yo, verbo más allá de mí. Es bonito que los amigos se entusiasmen y que hagan declamación. A mí me alegra mucho. Quiero hacer una que a mí me gusta mucho. Estamos dentro del tiempo. Eso se llama ombligo del mundo. Hay un lugar que a mí me embruja. En realidad son todos los lugares donde voy. Quedo embrujado. Este es un lugar al que yo ya llevo, no sé, 20 años y al que voy cada vez más tiempo. Y me voy quedando cada vez más tiempo. Y cada vez soy más rapanui, cada vez soy más polinésico. Y la he pensado así, ombligo del mundo. Atalaya del Pacífico, entre saltos insulares, aventura de idas y venidas, reflujos culturales. Tepitos o etenúa, ombligo del mundo, mataquiterangui, ojos que miran al cielo. En jiva está tu origen. Oceanía muestra tus huellas. Aotearoa es tu mascarón de proa. Crisol, indo, oceánico. Hijos de maquemaque, de cultura ancestral. Tus obras guardan misterios de estatura monumental. Navegantes estelares, en diálogo sideral. Tu rumbo cruza el Pacífico en frágiles canoas de mar. Moa y rongorongo, creadores megalíticos de ancestros tutelares, secretos que yacen. En otros lares. Camote, taro, mañoca, yuca, diálogo bioecológico de Mauna Teraá y el Tangata Manu. Mundo conmovedor, cultural derivador, vívida cotidianeidad, polinésica realidad. La llama arde fogosa en tus hijos de gran corazón. Atesoran lo cotidiano, guardan la cosmovisión. Viajeros monumentales de horizontes siderales, domesticadores de océano, crisol de expresiones culturales. Esta poesía la escribí hace algún tiempo y quiero dar una explicación. Cuando hablo del camote, el taro, la mañoca, la yuca, hablo del diálogo bioecológico, digo de Mauna Teraá. Mauna Teraá es como se dice el príncipe del mundo incaico. Porque cuando uno recorre la isla es de una evidencia absoluta y total. Que en 500, 800 años antes de lo que nosotros creemos, ellos tenían un diálogo bioecológico. Y de hecho, este intercambio de productos hace una muestra evidente. Bueno, ya quizás llegando a la parte final. ¿Hay alguien más de mis amigos leyó alguna poesía que quiera declamar? ¿No? Voy a ir a otras áreas. Mil rostros del amor. Plenitud de emociones expresado en mil colores. Mareas que trastornan, contagiando rubores. Explosión de sentimientos que dominan pensamientos. Semilla del amor. Instinto perpetuador. Impulsos incontenibles que aceleran el corazón. Plenitud de eternidad que esclaviza la razón. Emociones de mil rostros. Fecundas y plenas. Desde el amor fraternal hasta la atracción carnal. Mil rostros del amor. Una pasión. De pura pasión. Sin excitarse, por favor. Mariposa radiante. Mariposa radiante. Que estremeces mi alma. Vibraciones se agitan. Con tu cálida aura. Si estoy lejos, te siento cerca. Si estoy cerca, te siento mía. Aunque tu calor no me alcance. Somos uno por ese instante. Fruta madura. Perfume que convoca. Presencia que incita. Tu mirada provoca. Plácida pasión. Clandestina comunión. Eternos sentimientos. Que no saben decir adiós. Hay una muy corta que me gusta mucho. Se llama retoño. Ser nacido de vientre. Pletórico de inocencia. Rebosante de bondad. Solícito de paciencia. Semilla de cariño. Encarnación del amor. Equilibrio de infinito. Síntesis de creación. Con armonía de ser. Crisol de intenciones. En el rostro de niña y niño. Está Dios. Y sus bendiciones. Y algo que quizás permita cerrar esto. Hablamos del retoño. Hablamos de la amistad. Hablamos de la... Quizás todos tenemos algo que decir en torno a esto. Todos tenemos que rendir homenaje a alguien que nos formó. Yo aquí recojo paternitas. Que es un homenaje a mi padre. Con quien me unió una amistad entrañable. Y aunque ha partido ya hace más de una década. Me acompaña permanente. Es mi compañía espiritual. Es el amor fraternal que trasciende fronteras, tiempo y espacio. Paternitas. Árbol de luz. De raíz profunda. Alma vigorosa. De sombra fecunda. Magnitud de inmensidad. De tu sabia beberán. Prodigioso brindarás. Más nunca lo sentirás. Aventura esplendorosa. De una entrega fabulosa. Tu fuego brilla encendido. En quienes te han querido. Manantial generoso. Marcas huellas de amor. Raudales de enseñanzas. Como faro. Orientador. En el ciclo de la vida. Semillas germinaste. La plántula brotará. Y la especie crecerá. Hoy tu sombra. Ya se ha ido. Pero el bien que prodigaste. Nunca será olvido. En tu partida y ausencia. Te siento cerca. Vida inconmensurable. Compañía. Inseparable. El resto lo podrán ustedes leer. Este libro tiene mitad de verso. Mitad de prosa. En la prosa incluso he invitado a amigos. Hay uno aquí que vino de Santiago a Jaime. Les saludo. Es uno que es una locura. Porque hablamos de la antipolítica. De la antidemocracia. De la contrademocracia. Y él se ha contagiado. Porque yo digo que la sincronía mórfica. Que tiene que ver con los memes. Se contagia. Esa sensibilidad. Y ahora anda igual que yo. Sacando fotos en la calle. A todos los grafitis. Les saca fotos. Y aquí ustedes van a ver que de tres grafitis. Ha salido un documento que es realmente apasionante. Y que nos va a motivar. A entender a la juventud. Ese 20% que se siente al margen de todo. Ajeno a todo. Desconforme con todo. Porque no se siente parte de nosotros. Estoy yo muy contento. Muy agradecido. He querido desnudar mi alma. Ser quien soy. No tener posturas. Soy feliz siendo como soy. Y soy feliz teniéndolos a ustedes. Que me acompañan en un acto como este. Llena la sala de gente amiga. Me hace sentir muy contento. No sé si alguien quiere expresar alguna idea. O algún sentimiento antes de que terminemos. Mi amiga Amelia. Bueno Carlos. La verdad es que quería felicitarte. Porque en el mundo de la política. Que pareciera que es tan emocional. Depende de cómo se mire la emoción. Es difícil poder sincronizar. Como tú bien lo dices. Con las emociones. Con el corazón. Y a través del arte. Que es el verso y la prosa. Y los poemas. Poder manifestar cómo eres tú. Expresar cómo eres tú. Cómo es tu alma. Cómo es tu corazón. No hay muchos políticos como tú. Sin duda alguna. En que la emoción y el sentimiento. Muchas veces. Está por encima. De otros intereses. Eso es muy difícil. Y por eso te felicito. Como amiga. Porque te conozco. Porque eres un buen hombre. Un hombre generoso. Un hombre dedicado a lo que te gusta. Y como bien desean por ahí. Te has dedicado a lo tecnológico. A la ciencia. Y a un sinfín de áreas. Del quehacer. De la vida. Y en cada una de esas áreas. Has demostrado que eres brillante. Y eso mucha gente a lo mejor no lo sabe. Así que te felicito como amiga. Yo creo que todos los que estamos aquí. Nos sentimos comprometidos. Con la emoción. Yo también me considero una mujer llena de emociones. Y por eso entiendo tan bien lo que tú. Hoy día a través de tus poemas. De este libro miradas. Has intentado dar a conocer. Y ojalá que muchos. Muchos lo entiendan. Felicitaciones. Yo ahora les voy a pedir a mis colaboradores. Que compartan esto. Les tengo una sorpresa. Porque a los que vinieron. Aunque no lo sabían. Les voy a regalar el libro. Yo. Me siento muy contento además. Porque uno va a veces. Por ejemplo. A la Feria del Libro. Y yo les quiero garantizar. Que en la Feria del Libro. Nunca hay esta concurrencia. Nunca hay esta cantidad de gente. No importa quien venga. Nunca la hay. Y a mí me llama la atención. El que la gente. Responda a esta invitación. A desnudar el alma. Y a compartir las emociones. A entrar en sincronía. Con las emociones. Me hace sentir realizado. Me hace sentir feliz. Ayer. En las últimas noticias. Me preguntaban. ¿Y qué cree usted que van a decir sus colegas. Respecto de su actuación. En la película de Alejandro Jodorowsky. En la última. La verdad es que me importa bien poco lo que digan. Porque yo fui tan feliz. Que lo que digan a mí. Me da maní. Me salió. Berto tiene el menor esfuerzo. Entonces. El secreto está. En vivir la vida. En plenitud. En vivir la vida. Lleno de amor. Y de felicidad. Y en ser coherente. Y consecuente. Con lo que uno es. Les agradezco. Perdón. Alguien. Aquí hay una amiga. Que quiere decir algo. Yo en realidad. Quiero hacer un reconocimiento. Llevo muchos años. Trabajando con don Carlos. Creo que ya 20. Y la verdad. Es que reconocer. La trayectoria. Que él ha tenido. Que yo a veces le digo. Don Carlos. ¿Qué hace aquí? Como político. Porque él me ha enseñado. Tantas cosas. Una de esas. Es ser integral. Desarrollar todas las áreas de la vida. Y me dice. Tú viniste aquí. Para ser feliz. Y también. Un reconocimiento especial. Porque. Recibí hace poco. Un correo de una editorial española. Porque él tiene tantas vetas. Que si las conocían. Él podía estar todo un rato. Contando cosas. Intertenidas de él. Como secretaria. Y. Y la verdad. Es que. Entonces. Y nada. Y que lo está. Un reconocimiento. Por esta visión. Que él tiene. Una de las cosas. Que más me atrajo. De trabajar con él. Primero que nada. Que nunca buscó. Que yo fuera de un partido político. Y yo era mirista. No es mentira. Entonces. Y esa visión. Que siempre tuvo. De ir más adelante. Ir un paso más allá. Así como las águilas. Ir un paso más allá. De lo normal. Y hoy día. Estaba muy orgullosa. Porque lo llamaron. De una editorial española. Que quiere. En su tesis. De doctor. Llevarla a un libro. Y publicarlo en España. Entonces. Eso. Yo quería hacer un reconocimiento. Y darle las gracias. Por toda esta trayectoria. Que hemos tenido juntos. Secretaria. Secretaria. La que escucha. Miri Calla. Menos mal. Quiero agradecer. A Ignacio Vázquez. Poeta. Y abogado. A Juan Guillermo Prado. Hermano en las letras. Alexis Segovia. Un hombre lleno de inquietudes. A Guillermo Miranda. Amigo que me ha ayudado a montar todo esto. A Sandra Cifuente. Que ha venido. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Lo bonito es que toda esta gente. Algunos amigos directos. Otros amigos indirectos. Todos vienen simplemente por amor. Simplemente por ese amor fraternal. Por cariño. Por amistad. Yo lo agradezco mucho. Alejandro Pasi. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Violina y mandolina. A Oscar Enrique. Por estar acompañándome también. Amigo de la Cámara. De diputados. A Marcelo Muñoz. Funcionario administrativo. A personal de la empresa de aseo. Que me ayudó a montar todo esto. A mi amigo Alfonso Pérez. Que también me ama. A hermanos fraternales. Que están en esta sala. A los que los abrazo. Con el cariño de siempre. A todos ustedes. A todos ustedes amigos. Muy queridos. Muchas gracias por su presencia. Y ahora. Les invito a compartir un cóctel. Y a recibir el libro. Que le vamos a obsequiar. Hasta la próxima.